bienvenido a chile bienvenido bien todo bien gracias si me tocó salir de viaje nuevamente y esta vez fue al viejo continente claro un poquito más al norte aquí bueno fue a inglaterra así que estuve en me debo estar cuatro semanas en la ciudad de nottingham que queda como al norte de londres ya como a tres horas más o menos de londres claro trabajando bueno una ciudad bastante antigua tiene hay un castillo como siempre tenemos acá un vídeo para revisar y como siempre también recorriste bares y lugares y probando cerveza y traje también dos cervezas excelente ya pues veamos conozcamos noticias a través de los ojos del suco aquí en rutacerveceras.com dale pone play pongamos play ya aquí a dónde está y mira esos lugares qué onda es el castillo de nottingham donde tienen una estatua de Robin Hood ese Robin Hood es algún nombre? y era real qué onda? parece que sí porque existe toda la leyenda está claro no se sabe bien si en qué año todo el cuento pero está ahí como es un personaje histórico entonces ahí estoy como bajando por por la orilla digamos el castillo bordeándolo claro y ahí llegamos al al... tiene pinta taberna eso no? es una taberna la más antigua de Inglaterra en serio? claro trip to jerusalem in si 1189 eso es el año antes de venir de venir a este especial de rutacerveceras en Inglaterra estamos acá en el pub más antiguo de este raíz ahí aparece el año dice año 1189 básicamente casi mil años 900 años fue yo un poco la categoría y vamos a ingresar a este pub básicamente está acá exactamente aquí estoy con mi amigo Cartis que me está ayudando entonces aquí básicamente estamos al pie del castillo de nottingham que es básicamente famoso por su... la leyenda de Robin Hood y todo ese cuento entonces dentro de este pub hay unas cuevas porque hay unas cuevas bueno debajo del castillo se encuentran unas cuevas donde... se pasaban a tomar algo digamos para ingresar cosas al castillo y todo eso ah bueno y así que vamos a ingresar al pub nos vemos una taberna de todo el estilo de cueva acá, taberna claro, yo tengo entendido que ellos tenían... ha sido digamos reconstruido varias veces porque o sea la versión antigua del pub es de esa fecha digamos pero después tuvieron que reconstruirlo varias veces para que no se les caigan encima, mira esa cuestión para arriba la parte de las cuevas, eso es como la parte mantiva está como adentro y no adentran y hay como varios espacios que están en distintas cuevas está acá así, es como bien temático sí, el lugar tiene como arte historia, tiene harto ahí de hecho... ahí chocaste con la pared, está ahí ya medio costa para morar, está eh? no, ahí en realidad grabó un pequeño trabajo que es de la India que es de la India y que se llama Kartik vale aprovechamos de mandarle un saludo a Kartik gracias a Kartik por hacer algo de cerveceras de hecho lo firmó con su cámara ah bueno por eso la imagen puede ser un poco mejor está suco galaneando? no, estoy pidiendo cerveza porque también tenían de esos típicos como samplers escucháis? pero éste eran tres eran tres vasitos chiquititos de diferentes tipos de cerveza no te consiguen nada y que te pusieran el sampler claro y eso lo pedían de ahí como sampler no? sí ah bueno, ahí están poniendo unos choceros claros chicos de un cuarto, de medio, o sea de un cuarto o una cosa así un cuarto, claro ahí estoy pagando no sé si se salió como un ocho libras o algo así una libra son como nuevecientos y tantos pesos o casi un litro, claro eso es como la equivalencia y ahí dicen ¿se le cuantos libras no? yo creo que ahora salían a siete ocho libras porque el vaso de medio litro el del choc generalmente estaba como mínimo tres tres libras para arriba dependiendo de entre tres y cinco y ahí parte del pobre suco con su sampler claro anduviste como te dieron por tu casa en el lugar estuviste en todas las locaciones te fuiste a comprar te sentaste cómodo ahí en un lugar completamente de hecho lo interesante es que estaba súper cerca de donde estábamos un hotel y de hecho fuimos varias veces ahí porque estaba como cruzando la calle todos los días metido ahí lo único malo sí que la cerveza no era muy buena bueno ¿no estaba buena? no que decepción tanto decepción porque la cerveza me parece como el estilo de Inaterra de la cerveza es de no tener mucha carbonotación importante como viene a 80 así es como la toman así les gusta así les gusta sí se supone que es como la roseta original pero sin cuerpo eso ¿no? para ti que soy medio bárbaro para tus cosas sí igual alguna porque bueno probé varias había algunas que estaban bastante buenas está viendo medio borroso ya claro está bonito el bar pero la cerveza ahí no más claro a mí me gustó mucho la cerveza o sea yo creo que es como típico de que uno cuando se toman algo que que no distinto lo que yo estaba acostumbrado al principio la gente está chupando afuera eso también se puede en la calle sí pero por ahí cerca sí en los alrededores del bar claro alrededor del bar la terraza del bar sí ay ahí se va yendo era buena salida jajajajaja yo voy a tomar todo en una zona para que pueda ahí está la ahí está la no aquí está la terraza y la de la cilina aquí estamos en otra otra locación son las calles de la ciudad allá pero de otro pueblo que está súper cerca está como a 20 minutos llamado Rattington ya Rattington se llama ese pueblo muy pequeño pero justo tocó que había un festival de cerveza mira pobre suco Oye, mira ese cabrón chico rajado se quedó acá en esa ciudad, como se cayó. Eso fue algo interesante, por ejemplo, había andado en harta gente como la familia, ¿cachai? Un niño ahí como siempre, ese cabrón chico. Genial. Toda la familia unida en torno a la cerveza. Qué bonito. Me encanta. Sí. Entonces ahí no era muy grande el festival, digamos. O sea, igual había mucha gente... Rating. Rating, claro. Estaba como a 20 minutos de... No tengo. Un pueblito chico, más o menos. Claro, pero esto es como en la plaza, ¿cachai? Y se ve que hay como gente de toda la edad, ¿cachai? Como que todos salieron a... Ah, pero qué buena. Es el catálogo de la cerveza del lugar. Todas esas cervezas ahí tenían ahí para degustar. Excelente. Y tenían un sistema de tokens, una ficha. Ya. Por eso te compras la ficha. Y medio... Ahí, bueno, son pintas. Pintas. Media pinta o una pinta, ¿cachai? Media pinta salía como... 1,7... Libra. O sea, casi 1500 pesos o algo así. Claro. Y la pinta grande salía como... Tres y tantas. Ah, mira. Con los barriles ahí. Claro. Están pinchados ahí mismo. Se les ha visto. Pero eso... Se supone que esta cerveza es de doble fermentación. Por eso es que... No tiene tanta... Espuma. Espuma. Espuma, claro. Y... No están gasificadas o... No están gasificadas porque es como súper natural. Ah... Ahí te mostrando los tamaños de la... La media pinta, claro. Se pueden distinguir. Media pinta y una pinta. Media pinta. ¿Cuántas pintas te tomaste? Cuántas pintas te tomaste? ¿Cuántas pintas te tomaste? Y después varias... Jajaja. Ya tenían las envidias peladas. Claro. Pero... Así se habían hecho. Habían varias que eran de ahí locales. De Notifone. No hay otras que venían como de otros... Porque esto... Son como... Cervecerías pequeñas igual. Claro. Como bien locales las cervezas. Pero unidas en este evento. Unidas, claro. Una buena moción... Entre el cervecero pequeño... Y si te fijas el sistema que todos están... Juntos digamos. Todos tienen sus barriles. En la garra, ¿no? Y uno va, le entrega la ficha. Y uno dice... No sé. Porque era el boom de tanto. ¿Ce? Por el nombre... Así que bastante interesante... Qué linda la estalla. La situación. Súper ordenada. Súper limpio. Claro. Aquí llovía harto. De hecho yo ahí... En la época que estuve... Cuando empezó a hacer más calor. Que fue en junio. Y aquí vamos camino a un bar... ... noggrino. De la servicería Brutau. Brutau bez Travel. Bienvenida. Sí, sí. Probábamos en lugar reciben otro Guide. Sí, probamos una Lager. En los primeros episodios. Dale. Y aquí ellos tienen un pub. Cerveza de Arapankis. Claro. Es como un tema de marketing, pero bastante... Esta era como la más distinta a la cerveza, es más como entre comida normal para nosotros. ¿Más de tu gusto, por así decirlo, o más del paladar? Más del paladar de nosotros, claro. Porque bien carbonatada la cerveza, la que uno está acostumbrado a tomar. Claro, que igual esta es más comercial, por así decirlo. Claro. De hecho esta me parece que es de Escocia, la cervecería. Y tienen pubs de ellos mismos, digamos, en distintos lugares. ¿A lo largo de Inglaterra? A lo largo de Inglaterra, me parece que están... incluso hay una en Sao Paulo. En Estados Unidos también. Así que tenía que ir a aprovechar ahí de... Pobre supo, tiene aquí. Y pobre supo, de hecho también fui a varios veces. Primero a reconocer... Por supuesto. Y después a probar distinto. Ahí te volví parroquiano, el bar más cercano. Es que estuve un mes ahí, entonces no había mucho más que hacer tampoco. Claro. Y había un bar que he hecho casi cada cuadra. Por lo mismo, por ejemplo, le costó encontrar cerveza en Boteña. Y de hecho le eché el ojo a las que tenían ahí. Tenían como una edición ilimitada. Costaban, no sé, como 15 o 20 libras que estaban. Nada por el peso igual, por el peso, por el cuanto. Pero sí probé. Pero es varias. Y... Por ejemplo, la más fuerte, la no sé, por la Strong, la de Barley Wild. Las vendían en copas más pequeñas. Habían de medio. De media pista. Y incluso de tercio. Una más pequeña que había. Que tenía unas como de 15 grados. Me gusta el estilo de esos bares. Y es como bien juvenil. De hecho ahí tienen como una Playstation que pueden jugar. Jaleee. Y juegos como de mesa. Ah, buena. Ahí se veía como gente más joven. Como el otro. Ahí te podías instalar donde querás. En una esquina, en un piso. ¿Dónde querás? Sí. Y de hecho nosotros ahí fuimos, por ejemplo, un día de semana. Por eso no había tanta gente. Porque en la semana, o sea, el fin de semana se llenaba mucho. Te caché el cartel que explica cómo se hace la cerveza. Claro. Claro. Y al lado había también una... Parece una especie de charla o algo así. Claro, en una lista. En una lista. Ya Lewis. Lewis se fue. Fue eliminado Lewis. Ahí se mete la tabla de precios. O sea, ahí están los precios. Barcore. Liberty Black. Belgian. Trappist. Ah, tiene una Trappist ahí de Bélgica. Bueno, allá... Comercio bloqueado. Claro. Y ahí abajo tenían las visiones limitadas. Las botellas que me le eché el ojo ahí. De la misma Audiodor, por supuesto. De la misma Audiodor, por supuesto. De la misma Audiodor y también tenían dos otras. ¿Estás bien? Ah, y el hecho. Y un hecho. No solamente se promocionaba el audio mismo. Entonces, me parece que nosotros probamos la Fake Black. No me acuerdo cuál de todas, pero... Ahí estaba la lista de precios. Eso es el bar por fuera. Las ventanas tienen ahí abrido. Las ventanas también. Muy así como producidas. Claro. Claro. Eso es como la parte de atrás, una cosa así, ¿no? Claro. Pero igual piola. Y ahí junto al frente hay otro papo. Pero de los típicos... De los típicos ingleses. De hecho, ni siquiera yo entré a esos... En vez de los partidos se curan y se agarra la combo, ¿no? Vale. Vamos. Vamos. Y esta fue la última locación que grabamos. Una cervecería, una privada. Una cervecería. Que de hecho, una de las cervezas que traje es de esa cervecería. Castle Rock. Castle Rock. ¿El castillo de roca sería eso? Castle Rock le llaman al... ¿Al castillo en el estado? Al castillo. Porque está como en una... Ok. Eh... Como en un pequeño montículo, no sé cómo se... Vale. Una roca. Y entonces tú... ¿Veis el castillo de lejos igual? ¿Por qué chas? Porque sobresale. Como ver la cordillera, claro. Claro. Esa existía alguna cosa así... Entonces nosotros pasábamos... Para ir a la oficina, pasábamos por ahí casi todos los días. Así que el último día... Salimos más temprano y nos fuimos a la Castle Rock, que tiene también ahí su papo. Típico... Como en Inglaterra. Y ahí no cachas... Bueno, la gente está fera y al menos como... Era así. Ahí se da como por dentro... Está leyendo el diario, ahí su cervecita. Claro. Una señora ahí esperando a ver a su cervecita. Si te fijas al público ya es como distinto, ya es como una más edad. Claro. Es como más simple la... Tiene como pinta de picada, me recuerdo. Como al Guaso Carlos o cosas así en Santiago. Es que casi todos eran... ¿Y cachas las banderas de Inglaterra? Porque estaba justo el tema del mundial. Entonces... Algunos tenían puestas ahí sus banderas... Y también todo su desazón con su selección... Claro. Le ande el Dar y Val es precioso. En esa sala tenían como una... Una pantalla gigante igual al mundial. Sí. Bueno, ahí está. Incluso a punto de jugarse un partido. Me imagino que no de Inglaterra si no habrían estado... Claro. Con más gente. Excelente. Tiene toda la pinta como un bar clásico, por así decirlo. Sí. Toda la gente vieja que hay. Claro. Y como ya hacía calor, cachas, estaban todos ya afuera. Son pintos de veras. Son pintos de veras. Son pintos de veras. Son pintos de veras. Hay más gente afuera y adentro. Están disfrutando de los pocos días de sol que tienen los ingleses. ¿En serio? Claro. Si pasa lloviendo y... The way and the fiddle. The what? The what and the fiddle. Hay que hacer el... Hay que quitarle el pulso. Estamos poniéndole mucho, parece. Un poco de cerveza. Me ganas de conocer Nottingham. Sí. ¿Qué te pareció la...? Todo muy bonito. Es muy llamativo. Los bares también. Ganas de estar allá. El pobre suco. Cómo se castiga siempre con esos viajes. Y bueno, nos trajiste un recuerdo. La rusa dice ser, que no sé de qué se tratará. Y la otra, el Harvest, como el vino, como el Lake Harvest, una cosa así. ¿Tendrá alguna asociación? ¿Algún paralelo? Yo creo que el nombre es solamente el nombre. Porque de hecho yo la probé y... Y era una Pale Ale. Dale. Por eso se llama Pale. Harvest Pale. Pero bueno, ahí la probaremos. La vamos a probar entonces. Un detalle es que todas eran... Nunca vi botellas menor a medio litro. Si te fijas, las dos son de medio litro. Excelente. Una buena dosis para llevar portátil siempre. Claro. Para tomar en la comisaría, en el hospital, en esos lugares donde no se puede andar portando. Me parece una buena... Lo probaremos entonces en el próximo capítulo. Ya. Pero me pareció espectacular. Excelente, la ruta cervecera en Nottingham, Inglaterra. Si. Vamos en el próximo capítulo entonces. Chao, nos vemos. Chao. No. 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 No.